Ahora vamos a hablar de un nuevo nicho, las tribus urbanas. En un estudio que realizamos en Santiago de Chile, encontramos 38 tribus urbanas. Una de las más características eran los pokémones, caracterizados por una vestimenta y un tipo de peinados y el pelo pintado. Estas tribus urbanas que en México no han tenido un auge demasiado elevado como en otros países, se convierten en un nicho de mercado porque lógicamente cada una de estas tribus urbanas tendrán estilos de vida diferentes. Aquí juega la antropología un papel muy importante para entender a estas tribus urbanas. Obviamente los jóvenes pertenecen sobre todo, en este caso el sector joven, a estas tribus urbanas, aunque hay algunos adultos. Estas tribus urbanas se enfocan mucho en la generación Y. Porque lógicamente la antropología nos va a permitir entender estilos de vida, códigos que utilizan, marcas que utilizan. En el caso de los escatos, utilizan una marca muy específica de tenis. En el caso de los emos, utilizan otra marca muy específica de tenis. En este caso, esta caracterización de las tribus a través de vestimentas, códigos, música, lógicamente nos abre un área de oportunidad para poder atender particularmente a cada una de ellas. Nos vemos en la próxima.